Hey, ¿qué tal esa raza? Pues vengo aquí al panteón del Vía Fontana. Vengo a esperar a un compa y pues vamos a entrar al panteón de día porque nos da miedo de noche. El otro día, nada por aquí, me encontré una gallina sin cabeza, güey. Oh, a la verga, se me parece. Un guajolote, un guajolote sin cabeza. Ay, guacho, los perros. Es que, es que como hay pastito, está calientito, supongo. Pero sí me sacaron de onda. Y sí me tocó ver así dos perros que sigan tiradas, güey. Como velas de esas que tienen forma de persona. Amarradas, güey. Ah, neto. Ah, a ver. Ando pisando la tumba. Oye, güey, el otro día en mi casa me pasó algo bien raro, güey. Muy, muy raro, güey. Este, estaba con mi hija, güey, ahí en la casa, güey. Con mi hijita, güey. Y me di cuenta que este... Era ya de noche, güey, ¿no, güey? Era ya de noche, güey. Ya eran como las 12, una, güey. Y yo estaba sentado en la cama, güey. Porque ella fue al baño, güey. Y ya en lo que fue al baño y todo ese rollo, pues yo estaba sentado así nomás. Y no recuerdo que me estaba diciendo, algo me estaba diciendo, güey. Y escuché, güey. Bueno, ya pues me di cuenta que también nadie escuchó. A la verga, me creyó. Me pareció haber visto a alguien allá, güey. Y luego como que... Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿y qué más? Este... Escuchamos como un lamento bien feo, güey. Pero como una mujer así... Como una mujer como si tuviera mucho miedo, güey. Y estuviera tratando de zaparse de algo. Así como... No, a la verga, sí, ese como... La hacía así bien feo, güey. Pero feo, güey. Y yo primero pensé que era, no sé, güey. Como alguien que estaba soñando algo o algo así, güey. Como que era tener una pesadilla, güey, ¿no? Ya como cuando se te sube el muerto o así. Y ya, güey. Fue eso, güey, ¿no? Fue eso, pero quedó un ambiente bien feo, güey. Bien oscuro, güey. En la casa, güey. Má ching, güey. Todo ese día, güey. Y el día siguiente, güey. Y neta, güey, que... Yo cuando escucho ruidos en la casa, güey, casi nunca los relaciono a mamadas o así como cosas de terror o así. Pero desde ese día, güey, y el día posterior, me cambió mucho la mentalidad, güey. La forma de ver las cosas, güey. Porque se escuchaban ruidos bien raros, güey. Se escuchaban como azotes de puertas, güey. Como que querían abrir la ventana. Se escuchaban varias cosas raras, güey. Muy raras, güey. Como... Y a veces estaba haciendo algo... No, güey. O sea, no. ¿No traes broncas? No. Entonces, ¿para qué venimos? Venimos. ¿Para qué me invitas? No, güey. Es una imagen, güey, que... Que tengo ahí en la casa, güey. Y va a ser un... Pequeño ritual, güey. Ah. El Irving, güey. Es un pequeño Irving, güey. Vudú. A la verga. Es una casa de tecato. Porque hay botellas de alcohol, güey. No creo que ese alcohol se lo hayan tomado, güey. El que se tomó es el taparraja. Ah, es amoníaco, güey. Ah, es amoníaco. ¿Qué es amoníaco? Para lindar las estufas, güey. O los baños, güey. Es un coco. ¿Y eso? Pues lo están como... Este... En santería, güey. Lo que digas, está lleno de gusanos, güey. La gusana está en... En Yoruba, güey. Que es una rama de la santería, güey. ¿No te pases nada por el dala tocando? Pues... Pues... En realidad, no sé qué intención tiene, güey. Así que no es como si... No sé... ¿Qué me fue a pasar? El otro día, güey, está por aquí. Por aquí está... ¿Cuál chica es eso, güey? Aquí una tumba abierta, donde hay un caber todo medio fresco, güey. ¡Ah, mamá! Ya todo tenemos hecho el día, güey. Mira, ven, ven, ven. Mira, acá hay un... Oh, ah, son tus chingaderas. Ahí las guardaste. ¿Ahí ya viste, güey? ¡Ah, cabrón! ¿Y aquí las de qué, güey? Nah, trucha, güey. No te vayas. Bueno, tú... Tú sabrás. Tú sabrás. Vamos, están fresquecitos, tira. Están nuevos, güey. ¿Qué es lo que? Vamos a dejárselos ahí, ¿no? Pobre vato. Sí, pues ahí... Aquí saben ir a sports, güey. ¡Qué loco andar de sports acá en estos lugares! Bien siniestro, ¿no? Sí. Ya, ¿pa' qué estás pendejo si tú eres, güey? ¿Si supiste que hace una semana encontraron aquí un cadáver, güey? ¿Neta? Pues, bueno, está ahí el cadáver, ¿verdad? No, pero acá en la que alguien... Este, bueno, quien lo mató o quienes lo mataron... Abrieron una tumba, güey, que estaba a medio de construir. Y echaron al muerto ahí adentro, güey. Pinche rosa andeada. ¿Dónde sería? ¿De acá arriba? Ah, bueno, güey, te pregunto, güey, ¿qué piensas tú, güey, de la brujería, güey? ¿Apariciones, güey? De que uno atraiga este tipo de cosas, güey. ¿Tú crees que es? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Hay explicación? Pues, realmente... No sé, güey. Acá hay un señor. Hay que darle privacidad. Ah, bueno, te piensas un rato. Pues, bien necio. No, sí, güey, este... ¿Estás evadiendo el tema, verdad? No, güey. Ando tripeando. Sí creo en la brujería, güey. Ay, la verga, ¿qué es eso? Mira. Es como un cráneo, güey. No, ¿dónde, güey? Ahí, güey, es como lo de los dientes. No, mames, güey. No, mames, güey. No, güey, es como un cráneo de persona, güey. ¿Eh? Sí, es como un cráneo de persona, güey. No lo toques, güey. ¿Guacha los huesos ahí? Sí, güey. Es lo que está lleno, güey. Eh, güey, trucha, no los toques con las manos. Qué loto, güey. Güey, es culero, güey. Si es una persona, güey. Sí, a ver. Déjame... Bueno, el cráneo de ese, güey, la verdad, no sé si es de una persona, güey. Está medio deformo, güey, parece como si fuera de perro, güey. Pero los dientes, no sé, güey, no sé si es de una persona que se da cuenta, güey. La verga, está bien rara esa madre. Es tipo de raro. No creo que sea de persona, porque si fuera de persona ya lo hubieran reportado. Sí, ¿verdad, güey? Sí, güey. Un palo ahí para que le pique. Ahí, el valiente. Sí, güey. ¿Para qué, viergas, quieres eso, güey? Pinche auto, mania. Me siento como perdido, güey, pero es que no estaba viendo dónde, güey. Me dieron ganas de jugar este... Super, güey. Super Nintendo. Ay, güey, cheto, son... son puteros iguales. Oye, alguien toser, güey. Hay que ver a alguien ahí. Es que oye alguien toser. Sí, güey, ahí es como que se refugió a alguien. Sí. Pero ¿por qué ahora estás hablando de esto, güey? ¿Para qué utilizará algo, güey, de la moneda? A lo mejor esto no haciendo una... Hacen cristal por aquí, güey. ¿Hacen qué? Cristal, o algo así. La moneda cosa usa para hacer cristal, ¿eh? Ajá. La verga, qué miedo, güey. Ya es que los honden y creen que les quiere robar acá su mercancía y ese tal, ¿no? Sí, güey. Oye, sí es cierto, güey. La moneda cosa es romana. Y luego, güey, imagínate tener la tumba, güey, así en el hoyo, güey. Ocupa de hacer un hoyo cuando haces cristal, güey. ¿Neta? Pero a lo mejor es de los cantones de carril, güey. Y vienen y lo tiran, pues. Neta que si oigo a alguien allá, güey. ¿Cómo? Como que de repente digo como... Ajá. Es que es igual que... Igual hay una... Una... Manta como colgando y es... A lo mejor es eso. ¿Por qué te llevaste ese hueso, güey? Para mi colección, güey. ¿De huesos de Panthean, güey? Para hacer un collar, güey. ¿Y si te creo, güey? ¿Qué pasa? Hacen, se viste limpia de esta madre, me pasó un juguete, güey. ¿Qué pasa? Oye, si tiene flexión, güey. Sí, es de plástico. ¿Te ha pasado la cosa? Sí, güey. A la verga, qué pedo con esa madre. ¿Se quisieron suicidar o qué? ¿Eh? Mira. ¿Qué, güey? ¿No acuerdas, güey? ¿Se quisieron suicidar? A la verga, güey. No tiene sentido. ¿Para qué más, güey? Ajá. ¿Puedo más problema ahí? Mucho. A la verga, güey. Como colgaron a alguien, güey. Me cago. Ahí anda un señor, güey. Y anda otro vato por allá. Y ese vato anda destrunchando. Vámonos pa' abajo. O sea, una pipilla de... ¡A la verga! ¡No, esto es la verga! ¡Qué pedo, güey! Todo miedoso atrás de ti. Evo, pero es como de montanazos, madre, güey. A la verga, güey. Me dio cosas, güey. Como que transmite, ¿no? Esa... Como esa situación en... No sé, güey, como si fue algo. Yo estaba viendo la pipilla ahí, güey. No, esta es la verga. ¿Te sientes raro? Como la energía de suceso, güey. Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Entra dónde y último patrullado. Vámonos a otra parte. Me da como... ¡Sala verga! Te ocuparon una prueba de sangre, güey. ¡Sala verga, güey! No mames, güey. ¡No te hagas, güey! Yo andaba viendo otra parte, güey. De repente volteé. Me dio un pánico en culero, güey. ¡No mames, güey! ¡Verga, güey! No te hagas ver eso, güey. No, güey. Eso a ver si fue algo. Y eso que... O sea, como que me... ¿Y más gente, si lo hubiéramos visto en la noche? ¿Te recaí o cómo? No, como que me precaviste. Acabé un poco de que iba a haber algo culero, güey. Y alguna cosa así de culero. No, güey. ¿Qué? No, eso no mataron a un animal, güey. ¿No qué? Ahí no mataron a un animal, güey. Ahí estuviera el animal, güey. No se sentió que se lo llevaron. Güey, nada, güey. Ándale, güey. Eso es lo animal, güey. Me siento como una... Como un calambre en la panza, güey. ¿Sí? Sí, como que calambre. Como que algún nido y yo acá, güey, se me hizo. Pero es que esa madre es... Como está la sangre salpicada, güey. Parece como un panazo. Sí. Pero no mire el aval de ningún lado. O sea, el putazo de la aval no lo mire. No, nada, güey. O no sé, güey. No sé. Tampoco me expliqué muy bien. Es que yo te utilizo mucho el chile, güey. Es que yo te utilizo mucho el chile, güey. ¿Sí sabías eso, güey? No. Sí, se utiliza mucho el chile para hacer brujería, güey. Güey, güey, tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo utilizan? No. No, no sé, güey. Pero sí lo utilizan. Pero no la salsa, no, sino el chile entero, güey. No. Sí, algo adentro, pero es como pura lana, güey. No sé. No. Oh, la verga, el señor estaba cagando. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el que me interviste? Ajá. ¿Qué? ¿Eh? El que andaba con la carreta. No, 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 no. No, güey, ese güey no lo enterra. ¿Te imaginas, güey, que te dejan así como aquí esposado, con un brazo allá del otro lado, así? ¿Tarías un culero, no, güey? ¿Tarías? ¿Toda la noche? ¿Te carías callado, güey, o gritarías para que alguien te encontrara aquí? ¿O trataría? No, güey, no mames. Si te ven aquí alguien así, pinche malandro, güey. Te viola, güey. ¿Tarías un culero? Sí, güey. A cómo están las cosas, güey, se van a divertir un rato antes. A lo mejor se avisan, pero ya ahí destrozado. Vale, güey, si se pasa el hogar contigo, ya te truenan de una vez ahí, güey. ¿Sí, no? Sí, no. Ajá, pues sí. Sí, sí. Watcha, güey, otro bote. ¿Otro bote? No, no, de muñecos, sí. Ah, no es el mismo, no, porque aquí ya habíamos andado. Sí, no, güey. Mira. El otro estaba arriba de una tumba, güey. Pero. Sí, güey. No, pero el que yo mire estaba arriba de la tumba, güey, no, me va a atrever. Ah, ¿qué es? Ay, ahí que es. ¿Quieres inspeccionar esa madre? Sí, güey. No, no había watchado, qué era, güey. La gente que le da la intención, güey, este... ¿Para junto, no? Sí, güey. No había tripé. Vamos a ver que la intención, güey, como la venganza, güey. ¿A la Santa? Ah, la Santa. Ah, la muerte de la... La muerte de la... La muerte de la ñaça, güey. Pero... Pero... Ya depende de qué intención la hace. Creo que se me asesca, güey. ¿Ya viste? Sí, güey. ¿Qué piensas de esto, güey? ¿Por qué no hay tirado por otra parte? Ay, voy a andar pisando, güey. Sí, ¿verdad, güey? No, no hay... Ajá. No hay sangre arrastrada, güey. No hay sangre arrastrada. ¡Jaja! Estaba tripiado. Y escondido acá se va con la gente... Y me traía. No, pero no estaba viendo al señor. Yo estaba viendo... Buscando sangre. Andaba buscando sangre, a la verga, siento como cosas, meter la cabezote. ¿Como qué? Meter la cabeza por aquí, sentí como cosas. Eh, güey, ¿la sangre está fresca o simplemente se quedó encharcada? Viene otro señor, güey. ¿Eh? Ahí viene otro señor. Está bien raro ese pedo, no, si se ves fresco. Eh, güey. ¿Qué? Nos esperamos a que venga la persona, ¿sí? Sí, vamos a caminar. Ah. Pinche rujos malandrines. Sí, güey, la gente que miró, güey. Mira, güey, ¿cómo está abierto? No, no está abierto, eso está abierto. No estaba abierto. No estaba abierto. Ahí nos podemos esconder, güey. Hasta que llega la noche. Ahí siguen los rucos, hijos de la verga. Pero para que traes una santa muerte, güey, insisto. Esto parece película de terror. ¿Cómo es esto? Que para que traes una santa muerte. No, es que iba a hacer algo, güey, pero a lo mejor no lo van a hacer. ¿Ya te envían? Yo estoy culo acá. Chato. No, es que no sé. Como que no siento las víveres para eso, dices. ¿Pero es malo o bueno? No, 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 sí, le da un ritualcillo. ¿Para que se vaya el Irving otra vez? Sí, cuando se nos apeticiona, que se vaya la verga. Mira, ahí está Luigi. Sin cabeza. ¿Qué? Sí es Luigi, ¿no? Este. ¿El qué, güey? Luigi. Oh, sí. De Mario. Sí, sí. Sí, sí. Mira, ese Mario tiene plantas allá de todo. Oh, sí, güey. Y está como un terradillo. O sea, si hubiera que donde tiran las cosas de brujería, ese pedo, o sea, aquí en los villos, no sé por qué, güey. No quiere gritarles, vayanse a un hotel viejo, es cochino. ¿Eres a los rucos? Sí. Ahí estaban platicando nomás, plácidamente. Agarrados de la mano, acá. Sí, güey. Como cuando un ruc le está tirando a toda una señora, en la cama, que está así como, no sé cómo, acá, como sobre ella, ¿no? Sí, güey, de depredador. Pues eso también hasta los alternativos, güey. Todo el mundo es bien depredador. Ya estamos bien abajo, güey. Sí, güey. Bien chiquito. Y yo no veo mi carro. ¿Y tu caro menos cuando? ¿Qué, dieras un güey acá, no? Con la pinche palanca, güey. Oye, no un placo. ¿Sí? Sí, pero no va, pá. ¿Va lento para abajo, güey? No, ahí se paró a la verga. No, 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 güey. No, creo que dio para la cuadra allá, porque ya se desapareció. ¿Tras monta? No. Yo traigo el pinche hueso de esto, güey. ¿Lo debería tirar? Bueno, sí, de un... Nah, las brujerías no son delito, güey. No, pero traigo un hueso sí, ¿no? Ay, ¿de brujería? No, güey. No, pues no por brujería, sino por traigo el hueso. Puey, pinche vato perturbado, no más, güey. Pero no, no es delito. Güey, sí, sí, delito, ¿no? Ellos pueden decir que estaba acá como de una tumba o algo así. O digamos que es de perro y ya, ¿no? Pues, ajá. Y ya le enseñamos el video. Ah, no le... ¿Dónde lo encontraba? ¿O le enseñamos dónde lo encontraste? ¿Eh? ¿O le enseñamos dónde lo encontraste? Es de perro. No, sí, no. ¿Por qué? Pues porque está bien hundiado mi compa. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Güey, se trae una santa muerta en el panteón. Es más, si quiere, si quiere hable con él, a ver si lo convencen. Que está aliviado. Imagínate que ahorita vayamos ahí, güey, donde está esa foto, y sea tu foto. A la verga, güey. Y me volvías a ver. Acá, güey, me zaparon que mi ropa cae, ¿no? No, te sale el animalito ese del cabello. No, mamá. Este güey debe ser un buchoncillo, ¿no? Se ve en figura. Tiene una lata de cerveza, güey. Güey, que el placas, acá le queremos comprobar que sí es un hueso de perro. Me supone ver el video. Y dice, bueno, pues te voy a dejar ir, pero con una condición. Que me dejes salir en tu vlog. Entonces, está adelante, ¿no? El placas, acá. Hola, amigo de YouTube. No, mamá. Eso no tiene sentido. ¿Cómo nació en 1933? Ah, ese. Macario. Este debe ser su morro, güey. O también es él. Y él es de... Oh, shit, güey. Siempre en nuestro corazón, mente y... Ah, cabrón. Dice, siempre en... Ah, nuestra... ¿Qué año se murió hace dos años? Del 18. Ay, la mierda. 96. Del 18 al 18. ¿Veintitantos años? Como 23. 2018. ¿Veintitrés, güey? ¿Cuántos años tenés? Como... ¿Veintitrés, güey? Del 96 al 18. No sé, güey. No se saca el cuento. Tenía... No, está bien morrito el güey. ¿Veintidós? No, sí, veintidós. Yo más o menos le calculé 23. No, más así como redondeando a la gente que conozco. Que he escuchado que... Que... Como sé... Oh, la verga. Se cayó la foto otra vez. Pinche morro, güey. No, se rompió la liga, güey. Ya no se puede. La relación te pasa que cuando sacas contos de este tipo... Te pones a regular como si... A veces, no sé, como si fuera el 2000 todavía, güey. El 2010, güey. Ah, sí, güey. De repente yo digo así como... No, en el 2004. Y ese coñero decir es 2014. Ay, güey. Pura morro, güey. Por andar de ahí de metichas. No, por eso. No, pues nomás ponla así recargada. Hay una catarina, güey. A ver. ¿Dónde la compraste, güey? Yo quiero comprar una. Había una tienda, güey. Hay una tienda, güey. Es que hay una tienda donde venden... Diferentes tipos de figuras acá como este... De diferentes tipos, ¿no? Pero son de... De yeso, güey. Pero hay una tienda que las que mire, güey. De la muerte, güey. Tienen cara como enojada, güey. Acá bien mamona, güey. ¿Y ese, güey, bueno, chona? Pues bueno, chona. Y has de cuenta que se le agarré una tienda, güey. Que es de unos sanderos, güey. Y es la única que tenían, güey. Y es de... Es de resina de hueso, güey. Uy, güey. Ah. Tiene ni un palo, güey. Ah, sí, güey. Se los tumbé. Ah, na, pero... Ah, no, no importa. Ah, güey. Y este... Y todo. Se ve como... Se me ha caído. Se ve curado. No se ve maligno, güey. Nah. Pues según no es mala, ¿no? ¿Eh? No es mala, ¿no? Pues es que... Es la muestra, güey. Quiero ver aquí... Y mi carro, a la verga, ¿dónde está? ¿Eh? Mi carro ya ni bajaba, ¿dónde estaba? No. 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 No lo alcanzo a ver, güey. Es que no... Quiero ir a ver esa pileta, güey. Las cabezas, ¿eh? Vamos, güey. Sí, güey. Pinche baño. Porque es ropa de interior, niño, güey. Niña. Pero es mucha, ¿no? Sí, es mucha. Pero, pues, es un cabrón pervertido que se la robó. ¿Tú crees, güey? Sí, güey. Verga, güey. Yo pensé, yo no sé, yo pensé que era como que alguien lo viene a tirar aquí, güey. No sé, güey, como que tiene una voluntad. No, estos güeyes... Bueno, yo me imagino, ¿no? Por como la raza es. O sea... Sí, no, sí, sí. Se la robó. Es ropa de interior, güey, nada más, güey. Digo, no, es que yo sepa de eso. No, pero si existe esa madre de las japonesas, güey. Y aparte es pura ropa de interior, güey. Sí, güey. Son como las plantas de los dinosaurios, ¿no? Las que vienen los dinosaurios. Se parece mucho a la planta esa, la del dientín, o la ayahuasca. Pero no me acuerdo bien como es. Me acuerdo que tiene algo parecido, así, saliendo ramificaciones, pero no me acuerdo bien como es la madre. Ah, es en verdad como la de los que salen los dinosaurios. Sí, la de los dinosaurios. Esta madre yo una vez, mire qué. Qué era el alucinógeno, güey. Eso. Pero, ajá, pero... Increíble. Necesitas ingerir este... Pequeñas porciones, porque es venenosa. ¿No es una que le crecen unas plantas así como... Parecen como... Florecitas. No. ¿O cómo son? Son como unas florecitas rosas y blancas. ¿Pero son como flores, flores? Sí, como flores que no hay. Como unas flores... De aquí salen unas florecitas. Y salen como unas bolitas. No, no sé cuál sea. Pero esa... Pero esa... ¿Es una planta normal o no? No, es de esa... Bueno, es que haz de cuenta que... Yo leí en un libro de enteógenos que se las comían y que cuando llegaron los españoles a Mazatlán, estaban... Miraban que los... Que los... Ah... ¿Primeros pobladores o los pobladores? Ajá. Comían unas bolitas de ahí. ¿O con tipo vallas, no? Ajá. Y que luego los ponían como en un estado, pues, de algo así como raros. Ajá. De trance. Y este... Pero que esos guayas se los empezaron a comer... Y se morían, güey. Y se... Y se... Tenían alucinaciones bien quebradas y se morían, güey. Y... Y... Pues de esa madre fue... Por eso también prohíben los... El placa. Por eso también prohíben los... 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 Empiezan a relacionarlo a los... A los prehispánicos con el satanismo, güey. Y... Y... Y ya pues empiezan a como querernos. Es que tiene un chingo de sentidos, güey, que lo hayan prohibido por satanismo, güey. Porque ya es que todos los danizaban, güey. Sí, moda. Qué locu, güey. ¿Qué voy a ir ahí a esa madre, güey? ¿Tiene cerca, güey? Tiene algo adentro, güey. ¿Eso? Sí. ¿La abrimos? ¿Cabrera? A apestar eso. A ver, agarra. Me da cosa con los placas, güey. Ahí están bien, güey. Si no creemos, pero... Pues nada, pues le decimos que... ¿Qué, güey? Pues que estamos grabando un video y le enseño que tengo un canal. Ajá, güey. Ya me van a decir a los pinches porros pendejos cualquiera. Sí, esos pinches mamás para que los vea mi hijo. Sí, monos oí, pero eso pensé tan bien, güey, güey. Ah, güey. ¿Tiene animales adentro, güey? No seas mamón, qué loco. ¿Cómo se metió eso ahí? No sé, pero tiene animales, güey. No se puede meter un puto insecto ahí, güey. ¿Lo saco o qué? ¿Me debe tener unos guantes más? Sí, güey. Agárate para... No, pero hay pinches casas de esas cosas. Pinches casas. Son piedras, güey. Un palo ahí. Ay, qué rico huele esta madre. No, vamos a desbacer, güey. Qué cabrón. Oye, ¿eso va a ver qué, güey? Lo que quiero ver. No creo que se alcance a ver algo ahí escrito. Ya no, ¿verdad? No. Pero huele bien cabrón, güey. Huele fuerte, güey. Sí, güey. ¿Cómo a qué huele, güey? Es un perfume eso. Tiene algo escrito, güey. Y, güey, a ver. Tengo mucho curiosidad, güey. Tengo que agarrar. Es un perfume barato, güey. ¿Sí? Sí, güey. A ver qué lejos. No creo que se pueda ver, güey. Pinche vato ahí, todo un malíe, güey. Que no lo pelan, güey. ¿Se lo esperaban? Sí, güey. ¿Se acabe, güey? No, no se ve más grande. ¿Se acercan a ver letras, no? Hombre. Está al revés. ¿Lo ven el papel de ocular o que lo escribió, no, güey? No, está al revés. Es que... Es que estás viendo a través de la cámara, güey. Sí, güey. Que, a ver, dice... A ver, ¿este para acá? ¿Por qué? Ahí le da a qué son. Ay, güey, arriba. No sé, pero dice un nombre, güey. Porque aquí se alcanza a decir... Se alcanza a leer a Hernández. Ajá, ajá. Yo pensé que decía Armando. Luego... Dice... Qué chingados, güey. Polín, fuerte esa madre, güey. Es pa' chulín, ¿no? Ajá, pa' chulín, güey. Dice... La vieja está larga. El viaje está largo. Chichabuelo, chico. No, güey. Te acuerdas a esa madre, güey. Es que no soy de ni madre. Es pa' chulín, güey. Cuando la chirindrina va con... Ajá, con su abuela, ¿no? Sus tías. Sus tías, güey. A Guanapata. No huelen en ese tiempo, ¿no? No, todavía no. Era el don Ramón. ¿Te imaginas, güey, que estaba acá? Ahorita la ruca estaba ya quiténdose el pantalón, ¿no? Para acogerse con el vato, ¿no? Nada de acá, ¿no? Y se le seba. Y el ruco, no, es que... No necesito le puedo hacer esto a mi esposa. ¿Le pides a bajar ese borrento, nada de acá, no? Qué tripeado, güey. No puedo creerlo. ¿No se alcanzó a ver nada? No, güey. Me hacía y falleció. Pues ni modo que estuviera aquí, güey. Si no, ¿cómo iba a estar aquí? Estaba vivo, ¿no? Yo creo. Es que una cosa, güey. Ay, pinche culo que... No es pa' chulí, güey. ¿Qué tal? Sí, gargajo. Es que más o menos como que se quiere ver, ¿ah? Porque como está mojado. Güey, lo que se va a hacer es que el aire salió cucarachas, ¿no, güey? ¿Por qué, güey? ¿Tú crees que se salió de hecho a ese güey? ¿O qué? Porque tiene... Sí, no tiene sentido. ¿Eso qué tenía, güey? Eran tijerías. Y las tijerías sí son como de panteón. Las tijerías, sí, güey. Sí, nomás dice Hernández. O será su nombre varias veces, el nombre de la persona. Ay, güey, me da cosa. Pareciera, ¿no? Porque acá lo tengo que decir lo mismo. Dice algo de Hernández. Sin H. Sí, no tiene H. Dice atentamente aquí. No, ¿verdad? No. Ortiz. Ah, güey. Ay, güey. Se siente bien culero esta madre. Como que... Como que te mareas. Ajá, como que quiero cruzar los ojos. Acaba de leerlo. Es un pinche nombre bien. Es... Es Flor Ortiz Hernández, güey. Ajá, mamá, mía. Póndelo, a ver. Aquí, mira. Flor. Ay, oh, ya, güey. Flor Ortiz Hernández. Hernández otra vez. ¿Ortiz? Sí, es muchas veces, güey. ¿Sí, verdad, güey? No es su nombre. Sí. Igual acá, mira. Hernández. Es que como tiene tierra. Como cuánto lado han cobrado para venderse ese... Un chéjale culero, güey. No puedo ser. Sí, güey. Es Flor Ortiz Hernández. Y luego en el papel que lo escribieron, güey. Esto es de las palomitas, güey. Y de las palomitas culeras. Sí, güey. No es ni actúpe esto, güey. Dale en verga, güey. Ahí está, güey. Qué chingas a su madre le... Y ahí vamos de curiosos otra vez. Para que nos pase a... Ya traemos acá la maldita. La maldición de Flor Hernández. Flor Ortiz Hernández. La florecita. Hay una hielera ahí adentro, güey. Está más abierta, güey, ahí. Está más abierta, está. Allá de Cantón, ya. A ver, yo quiero ver si la sangre está fresca, güey. Consiguió un palo o algo así. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Estaba hace rato? ¿Eh? ¿Estaba hace rato? No la he visto, güey. Yo tampoco. Mira, esto es como una mantilla. Ahí van a pisar. Para ver si está fresca, güey. Vamos a asomar por arriba. Métate las espaldas, güey. Espérate, no lo hagas. ¿No estás creciendo una madre? Sí, güey. ¿Dónde estás ocupando, güey? Exacto, la zona. ¿Aquí está? Sí. Vamos a ver si está fresca, güey. Aguacha, más abajo hay una burbuja, güey. No mames, a la verga. Sentí que me embarré, pero no. Era otra cosa. A ver, enfoca, güey. Vamos a estar pasando. Oh, esta es la verga, güey. Se puso el chingón frazo antes de... Se puso el chingón frazo antes de... Se puso morir, güey. Oh, hay un coágulo, güey, ahí. A la verga, güey. Bueno, no puedo creer eso, güey. Creo que como es posible, güey. A ver. Mira, güey, ¿sí te das cuenta, güey? ¿Dónde está? Mira, guay, chau, aquí enfoca, mira. ¿Sí te das cuenta cómo es tú, güey? Aquí no hay sangre, y de aquí sale hacia afuera, güey. ¿Tú te das cuenta cómo sale? ¡Cala verga, güey! Como que le dieron de acostado, ¿no? Como que estaba aquí, güey. Güey, le ve bien culero, güey. Me da miedo, güey. Sí, güey, por ningún lado se ve pelo de perro, pues. Por ningún lado. Y como dices, güey, guaché, güey, es como... Es un coágulo, güey. Pero como de... No sé. Carne, ¿no? Ajá, como de carne, pero como de adentro, güey. Como carne interna, güey, ¿no? Como de algún órgano, güey. Oh, esa madre, güey. No vayas a tocar la sangre, güey. Y viendo a otra persona, güey. De arriba. ¿Y esta feo, güey? Esto pasó hoy, güey. ¿Hoy? ¿Hoy? En la mañana. Dos días, güey. Ya está seco, güey. Si es como así, güey. Si es probable que haya sido hoy, ¿no? Sí, güey. Te digo que viene alguien de acá y debe estar más cerca. ¿Sí? Sí. Sí. Acá arriba. Es un cholillo. ¿Un cholillo? No, güey. Mira, el cholo fantasma. A ver. El cholo del tres, ¿no? El cholo del tres. Ahí está, mira. ¿Qué está haciendo? Parado, viéndonos. ¿Viéndonos? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Trae un gorrito de esos de pescador. ¿Está ruto o está morro? Está... Está morro. Trae una mochila. Es un tecatillo. Creo que lo vi a caminar, güey. Sí. Allá fue la antena. Nos está viendo, güey. No es que hay que pensar que traemos algo. El vato, a lo mejor cantoné ahí, güey. Por eso es que... Sí, ¿verdad, güey? Mira. Es que también ellos se desean de sentir así como expuestos, ¿no, güey? ¿Cómo es que...? Sí, pero no saben quiénes somos, güey. La verdad. ¿Esos méridos se consumen rápido o no, güey? Eh... Sí, güey. Sí. O sea, ya en un día debería estar como a la mitad. Esto lo prendieron hace rato. Mi carrera no la veo ahora, sí, güey. Pero a este más abajo, ¿no? Se va a ver un putiza, la verdad, güey. Puedes conectar tu cámara desde acá, güey. Ah, güey. No dice el nombre de quién... Ay, güey. Oh, se paró por un instante. Sí, bueno, güey, ¿no? Ok. Mucho, güey. Aquí podemos hacer spot. Ahí, ahí en la banca. Si un día te corren, güey. Aira, aquí te viene esa cantonía. Ahí mero, ¿no? No, pero aquí estamos al lado de la pasadera, güey. Nah, no te ve nadie, güey. Te tapan las plantitas. No hace tanto haber los pies ahí. Ojalá pudiéramos encontrar más... ...brujaría. Aquí habíamos venido. ¿Sí? No, sí. Ya no creo que encontremos... Nada. A la bestia, mira. Había como una caja fuerte ahí. Sí, sí, güey. Los incasos no acá. A ver, abre. Sí, a ver. ¿A ti qué te va a leer, güey? Sí, enfójale. Así. No, es que está viendo oscuro, güey. Ya no se va a ver bien. Nah, pues no sé nada, güey.